Será la vida que siempre nos pega un poco Nos encandila con lo que está por venir Tengo algo mal pensado, little baby en el colchón Llobiznando de repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero enloquecer De alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos Es perfecto el aire, la cumbre bajó el sol De lo que quede de mí, te llevo un poco Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Y nos encandila con lo que está por venir Estoy pegado frente a televisión Por una noche más Está pasando un video de rock Por una noche más Es agua, en su voz, en su cepillo y mi corazón Oh, 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 oh Dejes la ciudad, son una noche más Me voy afuera y está todo tan mal En Dialogando con Latinoamérica En Radio Roma Futura punto it Era la música de la Argentina Eran los piojos y el tema Bicho de Ciudad No cantaba, no bailaba, ni una noche más Y dice Richard Hove El campo es lírico, la ciudad es dramática Cuando se juntan forman el drama más perfecto Y hay un dicho popular que dice Las ciudades son libros que se leen con los pies No cantaba, no bailaba, ni una noche más Solo una noche más No cantaba, no bailaba, ni una noche más No cantaba, no bailaba, ni una noche más La información de la Argentina Lengua italiana He morto el financista de Kirchner Si que amaba Aldo Ducler En la suamorte a Benuta Sobre discurso Ducler era stato uomo de las finanzas del expresidente argentino Néstor Kirchner He morto, dice que mía Mancora bisoña, comprobar ese en el suocorpo Ociciano, trache De cualquier sustancia Que había precipitado el deceso Ducler, estado portado en hospedale Al ese estado trovado es venuto per strada A Buenos Aires Ducler, 75 años de edad Aveba el cuore con Un peso de casi el doppio del normal E en consecuencia Aveba soferto diversos infartos Ma la suamorte adviene Due giorni dopo que aveba acusado Al deceduto ex presidente Néstor Kirchner Di deliti di corruzione Così dice el suo figlio Manuel Ducler Que ha cualificado de strane De circunstancia in torno a la morte del suo padre Y aquí esto que vengano indagate Y afirmó Que due giorni prima Su padre aveba consegnado a la UIF Vol dire la Unidad de Información Financiaria Un documento Su Que lo que Ducler Aveba definido La mayor trufa en la historia de la Argentina Una asociación Una asociación ilécita Liderada Y accedere a la presidenza de la nación En el 2003 Y anche comprare la petrolera argentina YPF 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 Y queridos y queridos míos Les informo que nuestro técnico Se está tomando el Fernando con Coca Y como dice nuestro oyente Brian Scolari de Rosario Lo toma siempre solo No comparte Dice nuestro técnico Ya le dije a Brian que venga Tomamos uno juntos Terminado querido Ok Y entonces nos vamos Salero parque Jorge Newbery A tomar el avión Para cruzar El Mar El ex mar dulce Como lo llamaban Los conquistadores Cuando llegaron El río de la plata Entonces Al aeroparque Jorge Newbery Dale Vamos Dejamos Mi buenos aires Querido Mi buenos aires Querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas Ni olvido Decía el tango Listo pibe Dale Vamos Al aeroparque Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos a Montevideo, Uruguay. 19.38 en Montevideo, 15 grados y el cielo está cubierto. Mientras que en la ciudad eterna en Roma son las 0.38 pero ya del jueves 8 de junio. Hace 20 grados y el cielo está despejado. ¡Gracias! La información del Uruguay. Una uruguaya relata los minutos de terror vividos durante el ataque terrorista en Londres. Mijal Lasus es una uruguaya que trabaja como manager en Porteña. Es decir, un restaurante donde tuvo lugar el primer ataque perpetrado en Londres la noche del sábado. Dice Mijal, a las 10 de la noche sonó el teléfono para avisar que un auto había atropellado gente por el puente de Londres. Enseguida de eso se habían bajado y empezaron a acuchillar personas justo en la puerta del restaurante. Unos minutos más tarde, dice Mijal, empezó la persecución por parte de la policía a los terroristas que fue exactamente en Stoney Street, es decir, la calle donde está situado nuestro local. Que es la zona de Buru Market. Buru Market es una zona en que los terroristas descendieron para acuchillar a la gente. Es una zona de bares y restaurantes que en la noche del sábado obviamente estaba llena de gente. Una de las balas entró en nuestro local y finalmente el encargado bajó la persiana. A partir de ahí fueron minutos interminables que en realidad aún continúan. Aún continúan porque los que estaban presentes en los bares y restaurantes están todavía muy afectados cíclicamente por lo acontecido. Mijal Dasus afirmó que a la actividad se vuelve con una postura distinta. Una postura de luchar por los derechos de uno, por la paz y por decir que el terror no se va a instaurar en las calles. Londres enseguida ha tratado de reanudar la normalidad para que ese miedo no se instaure en las calles, concluye Mijal. El ataque ocurrió el 3 de junio y dejó siete muertos y fue reivindicado por el Estado Islámico. Los tres terroristas fueron abatidos e identificados por la policía. Los tres terroristas fueron abatidos y fueron abatidos. El Alemania se volvió. El animal se volvió a las sillas que quiero ver bailar. Tu pelo mojado, el glipiado, afinado, solo una noche más. Y ahora sí, ahora vamos con la música del Uruguay. Y llega Hereford con el tema Bienvenida al Show.